Según el mapa sociolingüístico del gobierno vasco, 30 años después tenemos 318.000 euskaldunes más, con un incremento del 14%, sobre todo gracias a la escuela y a los euskalteguis. Hace dos décadas eran más numerosas las familias en las que no había ni un solo euskaldun. Sin embargo, el uso de la euskera en el hogar ha descendido sobre todo entre los euskaldunzarras, un 5%. No siempre utilizan el euskera o solo el euskera con euskaldunzarras, es cierto, y eso también influye, pero los euskaldunzarras, por muy euskaldunzarras que sean, cuando conviven, se relacionan de una manera absolutamente normal y natural, porque no, con alguien que desconozca el euskera, pues dejan de utilizar el euskera y pasan a utilizar el castellano. Ese desequilibrio está incidiendo directamente en el uso de la euskera en el ámbito familiar. Hace 30 años eran dos de cada tres los vascos que no sabían ni una palabra de euskera. Ahora no llegan a la mitad. El incremento más subrayable de euskaldunz ocurre entre los jóvenes, el 70% sabe euskera, y entre los más jóvenes, 6 de cada 10 son euskaldunberris, urbanos sobre todo. Casi la mitad viven en las capitales, en Baracaldo, Guecho o Irún. Por lo tanto, tienen menos oportunidades para practicar, porque ahí, en el entorno urbano, el euskera es más minoritario.